Las limas y las escofinas son instrumentos de metal que nos facilitan el trabajo de devastado y pulido en diferentes materiales como la madera, materiales blandos y metales duros y semiduros. Estas herramientas constan de un mango y una parte metálica de acero templado con una superficie estriada y con resaltes a modo de gránulos. En su uso son capaces de ejercer una acción de abrasión y desgaste sobre otros materiales que no sean más duros que la propia herramienta. Las escofinas se utilizan sobre la madera y otros materiales blandos. Su capacidad de arranque de material es muy importante, pero precisamente por ello su acción deja una superficie irregular muy poco pulida. Las escofinas de media caña tienen una parte plana y otra redondeada. La redonda o limatón tiene forma de cilindro y la escofina plana consta de dos caras planas. La mayoría de las limas se utilizan para trabajar sobre metal, aunque las de dentado más vasto pueden emplearse también para trabajar la madera y otros materiales blandos. Encontraremos limas de media caña, limas planas y limas triangulares. Cuando trabajamos con las limas es normal que sus dientes se saturen con restos de partículas de metal o madera, pudiendo dañar el resto de la superficie. Si pasamos una tiza por la cara de la herramienta que estemos utilizando, crearemos una especie de película que repelerá las partículas. También es aconsejable retirar los restos con un cepillo de púas metálicas, blandas y cortas, hasta que la superficie de la herramienta quede completamente limpia. Además, evitaremos su oxidación aplicándoles un poco de aceite antes de guardarlas.